Comencé a los 11 años y con la vara alta, ya que mis hermanos también fueron seleccionados nacionales y campeones, pero aprendí que si entrenas más fuerte los resultados son mayores. Competir constantemente a nivel nacional e internacional es muy difícil, pero cuando ganas una medalla todo vale la pena. Ser optimista siempre, aun cuando hemos fracasado tenemos que levantarnos y pegarle más fuerte en la próxima oportunidad. Soy jugadora de tenis de mesa profesional, ganadora de más de 60 medallas y orgullosamente hondureña. Alivio el corte y Gina Sarmiento pegan más fuerte.